A finales de marzo vencerá el plazo para la compra del sticker de rodamiento municipal en Managua, recuerda el concejal Selin Figueroa. Tienen hasta el 31 de marzo, tal cual lo contempla la ley de municipio y el plan de arbitrio, para ponerse al día y pagar sus stickers de rodamiento y también el impuesto de bienes inmuebles. Luego del 31 de marzo se contempla una multa del 100% y evitando eso es que se les hace un gentil recordatorio a los ciudadanos y conductores para que se puedan poner al día con estos dos impuestos. ¿Cuáles son los puntos de venta de estos stickers para las personas que todavía no conocen o se les olvidaron? Bueno, sí, los tradicionales que es el centro cívico en las cajas de la dirección de recaudación, también está la nueva que es la Plaza Cuba, que ese es un nuevo centro que habilitó la alcaldía de Managua, también están, entiendo que la taquilla del estadio Denis Martínez y también lo que es el malecón. El funcionario opositor se muestra escéptico en cuanto a la meta de recaudación proyectada por la alcaldía en cuanto al ingreso por este rubro. Bueno, casi siempre la administración procura proyectar un porcentaje adicional tomando en cuenta el crecimiento y las demandas que el municipio requiere para el tema de inversión. Sin embargo, es muy difícil que esto se pueda cumplir en vista de que el mercado de venta de automóviles nuevos ha decrecido más bien, entonces podemos notar que es difícil poder cumplir, pero es sano al final contemplar el crecimiento y aunque por la realidad del mercado difícilmente se pueda cumplir. Marcos Medina, Noticias 12